Ya, así es. No me hagas... Alex, no quiero que me beses. No quiero. Puedes decirle a Alex... Si quieres métemela, como tú quieras, pero no me beses. Puedes apagar tu... ¿Por qué no me tengo ganas? Desactivar el audio. Mi hermana. Micaela, apaga tu audio. ¿Quién está dejando su audio prendido?